¿Cuántas veces hemos escuchado que la octava provincia de Costa Rica es New Jersey? Y sí, el título de este video dice New York, pero hay que explicar una situación importante. Costa Rica nunca ha jugado en Nueva York, sí en New Jersey. Entonces, ¿por qué es que pasa esto? Bueno, para eso vengo a explicarle la situación. Además del fondo del video, ¿cuántas veces ha jugado Costa Rica en New Jersey? ¿Cuántas veces ha ganado y si realmente la octava provincia le funciona como un buen lugar para sacar resultados? Bueno, para eso estamos aquí. Antes, quiero invitarlo a que se suscriba al canal aquí abajo, activando la campana. Y puede dejar sus comentarios, puede compartirlo también. Y por supuesto que cualquier interacción es bienvenida en este canal. Así que, sin mucha espera, expliquemos primero cuál es la diferencia entre New York y New Jersey. Y cómo le ha ido a Costa Rica jugando en dicho lugar. Perfecto. Para entender este video, primero tengo que explicarles la situación que pasa con New York y New Jersey. New York es un estado y New Jersey es otro estado, separados por el río Hudson. Costa Rica nunca ha jugado en New York porque ahí no hay estadios de fútbol. O bueno, sí hay el Yankee Stadium y el City Field, pero son de béisbol. Realmente los estadios de fútbol están del otro lado. En East Rutherford, que es al norte de New Jersey. Y en Harrison, que es al sur de New Jersey. Primero vamos a repasar los partidos en East Rutherford, que han sido dos. El primero es Honduras 1-Costa Rica 1, Copa Oro 2011. En la que Costa Rica quedó eliminado justo en ese partido de cuarto de final ante la selección Catracha. Ese partido tuvo dos datos históricos. Número 1, se marcó el gol 1100 en la historia de la nacional, hecho por Dennis Marshall. Y número 2, fue el último partido que el mismo Dennis Marshall disputó con la selección de Costa Rica luego de fallecer en un trágico accidente automovilístico. Así que este fue el primer partido que Costa Rica disputó en East Rutherford, la casa de los gigantes en la NFL. O sea, un estadio que se utiliza más para fútbol americano que para fútbol soccer, como lo llaman en Estados Unidos. El segundo partido que jugó Costa Rica en East Rutherford fue en la Copa Oro 2015. Uno de los más desastrosos y escandalosos que hemos visto. México 1-Costa Rica 0. Aquel famoso penal que ni siquiera se aproximó a ser penal en cuarto de final de la Copa Oro. Y sí, Costa Rica llegó hasta ahí, se enfrentó a México y hasta ahí llegó el sueño porque de verdad que las decisiones arbitrales fueron contundentemente malas. Así que así fue la última vez que Costa Rica jugó un partido en East Rutherford. Desde entonces no volvió a poner un pie en dicho estadio. Ahora vamos a repasar los partidos que ha disputado Costa Rica en Harrison, específicamente en el Red Bull Arena, que es la casa del Red Bull New York de la MLS. Su primer partido ahí fue contra Brasil en un amistoso disputado en 2015. Específicamente el debut de Oscar Ramírez como técnico de la selección de Costa Rica. La Nacional cayó 1-0 con gol de Hulk, aquel espigado jugador que pasó por todas las ligas exóticas que pueden imaginarse y que ahora está en el Atlético de Mineiro. O bueno, hasta junio del 2023 todavía estaba ahí. Pero bueno, hay que destacar que este fue el primer partido que en Harrison, New Jersey tuvo Costa Rica oficialmente con el Red Bull Arena. El segundo partido que tuvo Costa Rica en Harrison fue Estados Unidos 0-Costa Rica 1. Un amistoso en 2015 igualmente, dirigidos por Oscar Ramírez, que triunfó con un gol de Joel Campbell. Ahora bien, aquí parece que la serie se empata, ¿no? Un partido perdido, un partido empatado. Y comenzará una seguidilla importante de Costa Rica, que luego se convirtió en algo terrible para el olvido. Pero bueno, este partido había que incluirlo como el segundo que se disputó oficialmente en Harrison, New Jersey. Como se lo mencioné al inicio del video, puede activar la campana aquí abajo. La intención es que los suscriptores sigan creciendo y algún día llegar a nuestra primera meta. 100.000 suscriptores. Para eso, muy fácil, cliquear aquí abajo, activar la campana y compartir el video para que se haga más grande. Así como también comentar, darle me gusta y todas las interacciones posibles. Aquí abajo lo puede hacer. Nuevamente, de la mano de Oscar Ramírez, Costa Rica volvió a Harrison, New Jersey, al Red Bull, a enfrentarse a Honduras en la Copa Oro 2017. Y vaya que le fue bien, porque le alcanzó con un 1 por 0, con gol de Marco Ureña, para derrotar a la H. Que en ese momento tenía un buen equipo y que también estaba soñando con ir a la Copa del Mundo de Rusia 2018 un año más tarde. Pero bueno, Costa Rica logró salir avante, ese gol de Marco Ureña fue suficiente y ya acumulaba su segunda victoria luego de tres partidos en New Jersey. La octava provincia estaba sacando buen fruto y provecho. Sin duda alguna, el partido más importante que ha tenido Costa Rica en New Jersey fue en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. Costa Rica venció 2 por 0 a Estados Unidos. Pero la gran pregunta que siempre he tenido es, si Estados Unidos posee 51 estados, ¿por qué carajo decidió jugar en la provincia costarricense prácticamente? Pudo haber jugado en Columbus, pudo haber jugado en Kansas City, pudo haber jugado en Cincinnati, pudo haber jugado en Ohio, donde fuese. Pero decidió llevarse a Costa Rica a New Jersey y obvio que le pasó factura, prácticamente jugó de visitante. Y un doblete de Marco Ureña hizo que Costa Rica se acercara muchísimo más al Mundial de Rusia 2018. Mismo en el que los resultados no fueron los esperados, ni siquiera parecidos a los de la eliminatoria. ¿Les gustaron los triunfos de Costa Rica en New Jersey? Bueno, hasta ahí llegaron, hasta el punto anterior, porque lo demás ha sido debacle completa. Amistoso en 2018, Costa Rica contra Colombia. Imagínense cómo estaba ese estadio. ¿Qué diría yo? ¿Mitad colombiana, mitad costarricense? ¿70-30? ¿40-60? No sé. El punto es que Latinoamérica estaba comandando eso. Y Colombia se dio un paseo por completo con sus figuras. James Rodríguez, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, etc, etc, etc. Colombia 3, Costa Rica 1. Amistoso que, sí, pues dejó mal parado a Costa Rica, pero que nuevamente llegó a la selección a un lugar en el que muchos fiebres siempre están detrás, esperando de alguna forma verlo. Y el último precedente que tiene Costa Rica en Harrison, New Jersey, sucedió en la Copa Oro 2019. Haití-Costa Rica. Ahora, esto hace 20 y resto de años sería un trámite apenas, pero no. Haití 2, Costa Rica 1. De la mano de Gustavo Matosas. Sí, el aburrido. Por cierto, hay un video muy importante que pueden ver en nuestro canal de qué pasó con el aburrido Gustavo Matosas. Y también otro de los peores técnicos de Costa Rica. Pero esa es otra historia. Haití 2, Costa Rica 1. Con una muy buena generación de jugadores. Y con una selección de Costa Rica que, pues venía del Mundial y trataba de hacer un recambio, pero le costó un mundo. Así que el último precedente es una derrota fuerte. Y el último precedente antes de que Costa Rica en 2023, en frente a El Salvador y en frente a Martinica. Doble partida en el mismo Red Bull Arena de Harrison, New Jersey. Bueno, ahí está la explicación de dónde ha jugado Costa Rica y realmente lo poco que ha ganado en New Jersey. Y ustedes, ¿qué esperan para esta Copa Oro? ¿Será que Costa Rica le gana a Martinique, le gana a El Salvador o se complica el asunto? Bueno, eso ya será cosa del destino y cosa de la Copa Oro. Lo puede comentar aquí abajo si cree que Costa Rica tiene promesa de algo. O si bien en ningún lado le están saliendo los resultados. Activa la campana aquí abajo y nos vemos en el próximo video.